¡Suscríbete! ¡No se pegue! ¡Ay, ya que bien! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Que sin quererlo todo me lo paraliza! ¡Vete mamita que te quiero con placer! ¡Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer! ¡Bien! ¡Ey! ¡Se cae con saliento! ¡Pásale a la vuelta así! ¡Que huevo! ¡Más práctico! ¡Suscríbete! ¡Guerra sacale! ¡Bien! ¡Fabricio! ¡Al carajo! ¡Adiós! ¡Huele a baño! ¡Pierre a baño! ¡Pierre a baño! ¡Pierre a baño y ir a trabar el gato! ¡Pierre a baño! ¡Pierre a baño! y disfruta porque de cualquier manera que a mí me gusta y ñan muy rico, grueso pa'l pan te beso en el cuello y vuelas como Superman embalao tan sudante y no hemos que empezao dime lo que quiere que nos vamos pa' otro lado ella quiere un, ah, un voy a darle un, ah, un pa' que sienta el un, ah y de nuevo un, ah, un ella quiere más, yo le doy más muñequita linda, ven pata si tu no vienes yo voy pa' allá ella quiere que la haga suda ella quiere un, ah, un voy a darle un, ah, un pa' que sienta el un, ah, un y de nuevo el un, ah, un yo sé muy bien lo que quiere y lo que busca venga conmigo quiero ver la que se luta moviéndose de una manera sensual como si me estás haciendo chiqui chiqui bam bam vamos mamita muevelo como tu quieras que no me importa si te vuelves una fiera lo que más quiero es que tu me hagas sentir que esta noche yo soy tuyo hasta hacerme derretir ella quiere un, ah, un voy a darle un, ah, un pa' que sienta el un, ah, un y de nuevo, ah, un, ah, un si puede ser ella te gusta la correntición me imagina me volví adivino sé que te gustó el beso en el cuello ahora voy por tu pantalón pa' poner mi sello te miro te voy a chupar como vampiro siento tu suspiro que me llega como un tiro y me mata mi alborota me remata súbete a mi tren que en la noche está barata ella quiere un, ah, un voy a darle un, ah, un pa' que sienta el un, ah, un y de nuevo un, ah, un ella quiere más yo le doy más muñequita linda ven pa' acá si tu no vienes yo voy pa' allá ella quiere que la haga suda ella quiere un, ah, un voy a darle un, ah, un pa' que sienta el un, ah, un y de nuevo el un, ah, un ah, un ¡Gracias!